Muy bien, dice acá el problema. El precio de un diamante varía proporcionalmente. A ver, empezamos con los orales, con las preguntas orales. Dice que un diamante varía proporcionalmente con el cubo de su peso. Chicos, pero no me dice si va a variar de forma directamente o inversamente proporcional. Solamente me dice que va a variar de forma proporcional. ¿Qué se asume? ¿Qué voy a asumir? ¿Que es directa o inversa? Directamente proporcional. Directamente proporcional, ¿no? Entonces, me dice que el precio de un diamante varía proporcionalmente con el cubo de su peso. Quiere decir que el precio del diamante es directamente proporcional al peso, al cubo, ¿ah? Dice al cubo de su peso. Chicos, una consultita. Y cuando era directamente proporcional, ¿qué se cumplía? Si es directamente proporcional. La división es constante, ¿no? ¿Y qué significaba que sea constante, muchachos? ¿Qué significaba que sea constante? Increíble. ¿Qué significa que sea constante? Que siempre nos va a salir lo mismo. Siempre el resultado va a ser el mismo. Pase lo que pase, el resultado va a ser el mismo. Entonces, esto se cumple en el diamante, ¿no? Ya dice, un diamante que cuesta 64.000 se rompe en dos pedazos, de los cuales, ya, mira. Este era el diamante original. Vamos a poner acá. ¿Ya? Este era el diamante original, muchachos. ¿Ok? Este era mi diamante. Se alucina que es un diamante lo que estoy haciendo. Ahí, y ahí, ya. Este era mi diamante original. Y este diamante se rompe, muchachos. Y se va a romper en dos pedazos. Uno por acá, y otro por acá. ¿Estamos bien? Entonces, yo voy a tener dos pedazos de diamante por acá. Uno por acá, de esta manera, así. Y otro por acá. ¿Ok? Ahí están mis dos pedazos de diamante, aunque no lo creas, son diamantes. Él era el diamante original, y se rompió. Y salieron dos diamantes. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice que este diamante costaba, el diamante original, costaba 64.000 soles. ¿Ya? 64.000 soles. Y dice, y se va a romper en dos pedazos. Acá está el pedazo uno, el pedazo dos. Donde uno es el triple del otro. Quiere decir, muchachos, que si él pesa K, ¿ya? Si su peso de él era K, ¿cuánto será su peso de él? ¿Cuánto será su peso de él? 3K, ¿no? Porque uno es el triple del otro. Él va a ser 3K. Él yo no sé cuánto cuesta ahora. Yo lo voy a llamar así, ¿ven? Y él tampoco, yo no sé cuánto cuesta ahora. ¿Ok? Yo no sé cuánto cuesta este pedazo, ni cuánto cuesta este pedazo. Lo que yo sí sé es que este diamante que había inicialmente, costaba 64.000. Y se rompió en dos pedazos. Donde uno es el triple del otro. O sea, que si él es K, el otro es 3K. Yo no sé cuánto cuesta cada uno. Pero chicos, yo puedo deducir el peso de este diamante. ¿Cuánto era? ¿Qué fue, Causa? ¿Qué fue? ¿Qué fue, Manu? ¿Qué fue? ¿Tú me puedes decir cuál es el peso de este diamante? 4K. 4K, pero sin miedo. 4K es el peso. 4K es el peso de ese diamante. Porque se rompió. Profi, cuando se rompió no se perdió un pedacito. Hoy estamos hablando de diamante. ¿Tú crees que el diamante se astilla? El diamante es duro. Entonces, él es 4K, él es K y él es 3K. ¿Ok? Entonces, muchachos. Pero yo sé que en cada pedazo de diamante, porque en todos los diamantes se debe de cumplir esto. Que su precio entre su peso al cubo es constante. O sea, siempre me debe salir lo mismo. Entonces, ¿acá qué se va a cumplir? Mira lo que se va a cumplir. Acá voy a tener tres casos. Tres casos. Mira. Ahora, yo voy a decir. El precio del grande, que es 64.000. Entre su peso al cubo, que es 4K al cubo. Debe ser igual. ¿Por qué? Porque es constante. Debe ser igual en todos. Debe ser igual acá, al pedacito 1. Que su precio va arriba y su peso va abajo. Y esto a su vez debe de ser igual al precio 2, del pedacito 2. Y su peso acá, al cubo. No, no, no. Es 3K al cubo. Listo. De esta manera. Dime si hasta ahí estás entendiendo. Profe, pero una pregunta. Ahí dice que se va a perder. ¿No? Dice, ¿cuál es la pérdida? Sufrir a romperse el diamante. No se pierde peso. No, no se pierde peso. Se pierde dinero. Porque se cumple esto. Y lo que tú ibas a vender esto, ya no lo vas a recuperar vendiéndolo por partes. Eso se refiere al problema. Ahora, ¿por qué estos tres son iguales? Porque sabemos que esto es constante. Y que se debe cumplir para todos. ¿Sí o no? Pase lo que pase, siempre me tiene que ser lo mismo. Entonces, si yo aplico esto que está acá a este diamante, me tiene que ser lo mismo que si le aplico a él, que si le aplico a él. Por eso que los tres son iguales. Confírmame, por favor. Confírmame si me has entendido. ¿Todo ok? ¿Me dicen aquí a ver los demás? Sí, profe, ¿todo bien? Muy bien, ¿todo bien? Listo. ¿Todo bien? Ya, muy bien. Entonces, acá vamos a desarrollar. Este va a seguir siendo 64.000. ¿Ok? Entre 4 del cubo, ¿cuántos es, muchachos? ¿Cuánto es 4 al cubo? 64. 64, muy bien. 64 K al cubo va a ser igual. Acá mira. Precio 1 entre K al cubo, y esto va a ser igual al precio del segundo pedazo entre 27 K al cubo. Ahora, ¿te acuerdas que si tú ves que puedes simplificar, simplificas, pero si lo haces, lo haces a todos? ¿Te acuerdas o no? Entonces, mira, se va el K al cubo, el K al cubo, el K al cubo. ¿Sí o no? Ahora, entre ellos de acá yo sí puedo simplificar. Mira, 64 y 64 se va. ¿Qué te va a quedar? Acá arriba te va a quedar 1000. Es igual al precio 1 entre 1, ¿no? Porque se fue el K al cubo, y esto a su vez va a ser igual al precio 2 entre 27. ¿Está bien? Entonces, mira, acá ya es fácil, ¿ah? Tú puedes decir así. Igual o ir con él. ¿Cuánto va a ser el precio 1, chicos? ¿Cuánto va a ser el precio 1? Oye, si acá se está igualando, ¿cuánto es el precio 1? 1000, ¿sí o no? Ahora, la otra igualdad que puedes hacer también, ¿qué es? El 1000 lo igualo con él, porque los tres son iguales, ¿sí o no? ¿Cuánto será el precio 2 al ojo? 27.000, ¿sí o no? 27.000, ¿ok? Ahora, de esa manera lo puedes hacer. Pero también lo puedes hacer así, mira. ¿Tú te acuerdas? No sé si te acuerdas, la verdad. Si yo tengo A entre B igual a C entre D igual a E entre F igual a K. ¿Qué se cumplía en una serie de razones? Suma de antecedentes A más B más C más C entre suma de consecuentes B más D más F es igual también a la razón, ¿sí o no? Esto yo te enseñé en una clase. Y te debes de recordar. Entonces, acá yo puedo decir que este 1000 es mi razón. ¿Ok? Entonces, si él es mi razón, yo puedo sumar, mira. Suma de antecedentes, ¿ok? Suma de antecedentes entre suma de consecuentes. Chicos, ¿cuánto será la suma de consecuentes? Acá abajo hay 1, no te olvides. No me vayas a decir que no hay nada. Acá hay 1 y acá hay 27. 21 más 27, ¿cuánto es? 28. Este 28 pasa a multiplicar. Acá era 1000, ¿no? A ver. Y acá era 1000. Puesto 100. ¿Ya? Ese 28 pasa a multiplicar y te va a quedar que 28.000 es igual a la suma de los precios. ¿Por qué, profe? Porque si tú te das cuenta, a mí no me interesa cada uno de los precios. A mí me interesa la suma de los precios. Entonces, ahora, ojo, tú lo puedes saber como te indiqué hace un momento. Pero yo lo voy a hacer así. Yo necesito la suma de los precios y, bueno, ya sé que la suma de los precios es 28.000. Chicos, mira. El diamante lo iba a vender a 64.000. Pero como se rompió, estoy vendiéndolo por partes. En dos partes, ¿sí o no? Uno va a costar 1000 y el otro va a costar 27.000. O sea, vendiendo las dos partes voy a recolectar 28.000. Muchachos, si yo voy a recolectar 28.000 y lo iba a vender a 64.000, estoy perdiendo bastante dinero, ¿sí o no? ¿Cuánto es lo que estoy perdiendo? ¿Cuánto sería lo que estoy perdiendo, muchachos? ¿Fácil? 36.000. Claro, fácil, ¿sí o no? Simplemente voy a restar. Yo lo iba a vender a 64.000. Y ahora lo estoy vendiendo a 28.000. Entonces, debo aplicar esa resta. ¿Y cuánto es? 36.000, ¿no? ¿Estamos bien? 36.000. Listo. Y esa sería mi respuesta. La clave sería la de durex sensitivo. A ver, confírmame, por favor, si me has entendido. A ver, confírmame, por favor, si me has entendido. Conshyt isnos. ¡Hasta el video! ¡Hasta el video! ¡Hasta el video! ¡Hasta el video!